En la TV Pública, la ficción crece en calidad. Trece historias llenas de vida que pueden cambiar tu propia historia. La celebración, nominada a los Emmy Internacional como mejor miniserie del año. Este martes, un funeral y dos hermanas que se conocen para revivir el pasado. ¿Osvaldo vive acá? Tu papá acaba de morir hace diez minutos. Parece que soy tu hermana. ¿Tu mamá y tu mamá eran mejores amigas? En tu versión de los hechos se enamoró y en la mía tu mamá se acostó con el marido de su mejor amiga. Algún día íbamos a volver a vernos, Silvia. Es una manera de cerrar un círculo. A las 21, la celebración en la TV Pública.